Música Se viene el Cardi para darle, entró al área, lo tiene el sur de este... ¡Gol! 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 ¡Argentino! 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 ¡Gol del Cardi! Las ganas que tenía de meter un gol Mauro con la camiseta argentina. Un envío largo de Rulli. La bajó el propio Cardi. Se la valvió la mera. Enganchó en el área. De derecha la pasó la zurda. Y la puso fuerte. Arriba. Contra el palo derecho del Corona que poco pudo hacer. Minuto de juego lo grita. Lo grita con el alma Icardi. Argentina 1. México 0 en Mendoza. Al fin. Lo hizo Icardi. Lo hizo Mauro. Gana Argentina. En Argentina 1-0 de arranque. ¡Gol! 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 Ya nos dirá Franco Ravaglio cuántos partidos y tal vez hasta cuántos minutos tuvo que esperar Icardi. Hoy en este encuentro apenas uno para ir a buscar ese largo envío de Rulli colocando el cuerpo frente al defensor mexicano. ¡Ay, Dominguez! Bueno, ahí está la diferencia también, ¿no? De rodaje y de jerarquía internacional. Era una pelota para el defensor. Icardi se interpuso colocando bien el cuerpo. La sesión hacia atrás. Para que la Mela después lo vuelva a encontrar a Icardi que ya dentro del área y con escasa resistencia, con poca obstrucción, hizo lo que mejor sabe. Definir de zurda y al gol. Argentina desde el amanecer del partido. Arriba de México. Primer gol para Mauro Icardi con la selección argentina de fútbol en su partido número 8. Si lo trasladamos a minutos, por supuesto tiene 394 apenas con la selección, contabilizando el primer minuto donde marcó el gol. Argentina desde el amanecer del partido. ¡Argentino dásela! ¡Dásela, Gio, que lo hace Paulo! En la noche de cuentas pendientes saltadas. Lo ganaba Argentina, gol de Icardi. Lo liquida a los 41 del segundo tiempo de Ibala. Que mira el cielo y lo festeja. Sentencia a la historia argentina. Otra vez le va a ganar a México. Otra vez será 2 a 0. 41 minutos del segundo tiempo. La armó Simeone. La definió Ibala. Lo hizo Paulo, señores. Ganar Argentina. Ganar Argentina 2 a 0 ante México en Mendoza. ¡Gol, gol, gol, gol! Rapidísima y efectiva la réplica de Argentina. Cuando parecía que llegaba o por lo menos se acercaba a México al empate. Pierde la pelota en el área. Recupera a Acuña que con un pase de certero le permite a Simeone, tras recibir el balón, encarar a pura decisión. Acelerando el paso, quitándose encima una marca. Y después cuando parecía que se demoraba tanto para cederle, para encontrarlo en la asistencia a Ibala. El Cholito lo halla al cordobés. Que por fin, como Icardi en el primer tiempo, ahora es el jugador de la Juve. El que se quita esa espina de primera y de zurda, para mí habilitado. Argentina, acaso sin merecerlo, o en el momento en el que menos construía para llegar al segundo gol, lo hace y se afirma en esta ventaja ahora ampliada. Argentina 2, México 0. 821 minutos para el debut en la red para Paulo Dybala. Tuvo que esperar ese tiempo para marcar...